El tercer bloc de los Profetas de su Tierra Tercer bloc de los Profetas de su Tierra Te reitero que estamos vestidos muy pulcramente por la gente de Exibutí Por razón los veía todos tan elegantes Sí, viste, incluso los chicos, los muchachos de cámara también Se visten ahí en Exibutí, ahí en 18 de Juli Tichengó Gonzalo, tu labor acá en Fray Bento ha sido... Yo te conozco por andar en la calle Sí, sí Hasta se me dificulta pensarte e imaginarte en un púlpito hablando Nunca te vi, que seguramente lo hacés Pero tu labor lo veo en la calle, en la gente, con los gurises, trabajando ahí Y eso es lo que me llama la atención Y creo que diferencia, y él lo decías tú en el primer bloc Que de repente esa conexión con la gente fue lo que te llevó a esto Actualmente, estás desarrollando una labor sumamente interesante acá Con la población carcelaria de la cárcel de Cañita A través de una reforma que hubo en el sistema penitenciario En el sistema penitenciario que te llevó a esto Contanos un poquito de esa situación Yo tuve la suerte en toda mi experiencia de fe de tener algunos sacerdotes que me marcaron el camino Algunos sacerdotes preocupados por el trabajo social, por el trabajo con la gente Y la mejor capilla es la calle Entonces se termina el tiempo que yo me encierro en la iglesia a ver si alguien llega La mejor capilla es la calle Y decía un obispo brasilero Decía que hay mucha gente que únicamente va a leer como cristianos nuestra vida El único evangelio que va a leer es nuestra vida Cuando uno sale de la calle uno se expone Es mejor estar en la capilla, sentado, parado ahí Que estar todo el día en la vuelta Donde uno se expone, va ganando amigos, va ganando enemigos Va gente que le gusta, gente que no le gusta Y esta es la vida de fe A Jesús no murió Jesús no murió en un naciente camello Un preso político Crucificado, muerto y después resucitado Sí, porque hay que recordar a la gente que la vida de Jesús fue una situación política La vida de Jesús fue servir, amar y anduvo recorriendo los pueblos No se quedó en una sinagoga y dijo vengan que voy a explicarles Pero aparte fue y promovió una revolución ante tipo que tenían el poder Jesús vino a sacarle a Dios a los poderosos y se lo dio a la gente Claro, entonces ese tipo de cosas te lleva a que Te lleva a estar con la gente, a querer estar con la gente Entonces yo doy misa los domingos a las 10 de la mañana O sea, tenemos nuestra parte de B, nuestros cursos bíblicos como cualquier parroquia Pero la característica, yo creo que esto así me anima a decir De la iglesia glicana ha sido salir al encuentro de lo social Y nosotros de que estamos en Fray Bento como parroquia hemos hecho varias cosas Más allá de lo político, más allá de todo Nosotros nos hemos propuesto servir, tratar de servir Con toda la limitación y toda la crítica se nos puede hacer Y ahí tenemos el club de niños Un convenio con INE entre la parroquia y INAU Donde atendemos 50 niños de lunes a viernes Con un equipo de trabajo de gente comprometida que trabaja con nosotros Yo pertenezco a un organismo de llama a la barca Que trabaja con menores infractores Y también tenemos algún seguimiento de algunos casos Y una inserción de trabajo Y en este acto de trabajar en lo social Me vinculé con el patronato Estuve 5 años trabajando en el patronato Conocí gente buenísima que me enseñó mucho Y en el año 2013 De año 2013 Vino la gente del INR a invitarnos a acompañar en esta experiencia Que era el cambio del sistema penitenciario Instituto Nacional de Rehabilitación Un instituto pensado buscando estrategias de rehabilitación Y allí el 5 de diciembre del 2013 Me integré como subdirector del área de tratamiento aquí Y claro que yo siempre digo que el trabajo aquí Para mí ha sido una escuela Ha sido una escuela Yo vine por 6 meses Después tuve 6 meses más Y me fui quedando Y creo que he aprendido mucho de los internos Este es un lugar muy interesante desde lo social Yo resalto siempre el trabajo de la policía Que está acá Con la que aprendí muchísimo De los operadores que trabajan día a día Y el trabajo con los internos Donde lo que se busca es Es justamente es Generar una oportunidad Para aquellos que la sociedad Ha marginado aquí Porque los sistemas penitenciarios Que la gente llega aquí Es el fruto de la sociedad Es el producto de la sociedad en la que vivimos Y toda la sociedad Deberíamos tratar de entender Y vincularnos a este problema Aquí hay distintos trabajos Distintos emprendimientos Se busca que se estudie Se busca que se trabaje Que se ocupe la jornada Pero sobre todo Que la persona que está aquí Puede haber su estadía aquí No como un castigo Sino como la oportunidad De pegar una vuelta Como la oportunidad De pegar un cambio Esa oportunidad no depende Solo de nuestro Esa oportunidad depende de nuestro Y de la sociedad cuando salga Que es fundamental Aquí alguien puede trabajar Aprender un oficio Y cuando salga, ¿qué? Hay un programa Alguien lo va a recibir Alguien le va a dar un trabajo Le va a dar una oportunidad Entonces lo que hemos tratado aquí Con el equipo, ¿no? De trabajo Es de buscar generar oportunidades En el 2014 En el 2015 Cambió la dirección Hay una directora ahora Bien preocupada por todo esto Una directora que Le ha puesto un énfasis En lo social a la cárcel ¿Sí? Y junto con la directora Que es quien lleva adelante El centro Y le hemos propuesto Usar esta palabra Es decir La estadía aquí Es una oportunidad Para tratar De cambiar Yo creo que La tarea más importante aquí Es entender que La estancia aquí La oportunidad Se da A través de procesos educativos Cuando digo procesos educativos No digo primaria y secundaria Digo todos 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 nosotros Tenemos saberes No hay nadie que no sepa nada Y es rescatar ese saber Convertirlo en una herramienta Que nos dé la oportunidad De redescubrirlo Y volver a la sociedad Pero la sociedad Tiene una responsabilidad Que es la de recibir al que sale ¿No? Entonces Nosotros somos como el eslabón del medio Alguien llega aquí Por diferentes causas Hay que quitar esto mágico Mítico Que la gente llega a la cárcel Porque Porque es mala Porque No, no, no Hay una sociedad ¿No? Que genera Que mucha gente Y sobre todo jóvenes Terminen en situaciones Que lo llevan aquí ¿No? Y Y cuando salen Hay que darles una oportunidad Entonces el pasaje por aquí Es el eslabón del medio Que hay que unir los otros dos Que es el antes Y el después ¿Cómo evitamos Que el deterioro social Siga trayendo gente aquí? ¿Y cómo recibimos al que sale? Muchas veces Esto me trae crítica Me dice ¿Usted los defiende? Yo digo Yo busco que todos Tengamos una oportunidad Yo vengo de una familia De trabajo Y En mi vida Soy el resultado De muchas derrotas Yo mismo, ¿no? Soy el resultado De muchos errores Y muchas derrotas Que me han ido construyendo Y he encontrado personas Que me han ido dando La oportunidad De repensarme De construirme Y de ver mis saberes Entonces, porque Si no uno se para En un lugar como del bien Y la verdad Podría estar acá mañana Vos, vos Nosotros todos Podríamos estar acá mañana ¿Verdad? Desde un accidente de tránsito Desde cualquier cosa Podríamos estar acá Entonces, me parece a mí Que es interesante Ver esta dimensión Como decimos siempre Con la directora Decir Esto es Un lugar donde Hay que generar Una oportunidad Una oportunidad Donde la persona Encuentre Se encuentre Aceptado Y que encuentre Que tiene La posibilidad De pegar una vuelta Pero para pegar Esa vuelta A alguien fuera También le tiene que dar La oportunidad Esto es fundamental Yo siempre digo Yo soy el resultado De muchas derrotas De muchos errores Y de muchas oportunidades Que supe visualizar Y pude ver ¿No? Y gracias a que alguien Me dio esas oportunidades Pude avanzar Y esto aquí Es lo mismo Es un lugar donde Generarle oportunidades A la gente Muchas veces El trabajo Hay que estarlo ocupado Trasciende a que la gente Este ocupada No es solamente Que esté ocupada Es que se descubra A sí misma Este es un trabajo difícil Pero es una escuela Una escuela de vida La cárcel ha sido Para mí la escuela Vamos a seguir Con este tema En el último blog De los Profetas de su Tierra Acá conversando Con Gonzalo Soria Tomando un mate En la cárcel de Cañita En este local Este Alguna vez Dimos clases acá Sí, vos diste clases Dimos talleres Con algunos internos Y hemos pasado Este momento Extraordinario Acá con Con gente maravillosa Que esté Más allá de los errores Que seguramente Pagaron acá Con la Con no estar En la sociedad Este Pasamos momentos Muy gratos Así que en este Volvemos a este lugar Para el último blog Este domingo De los Profetas de su Tierra Sistemas de Subtítulos Más allá de los Profetas de su Tierra Júlio Tierra